El río de Urabo, Monción Mi padre me contó que cuando tenía mi edad, venía con sus amiguitos a bañarse. Incluso a veces salía sin permiso de mi abuela, porque ella sabía que el río de Urabo era un poco peligroso, por los charcos hondos que tenía. Entonces yo le pregunté a él, Papá, si el río de Urabo era tan caudaloso, ¿Por qué está hecho, Polo? Él solo me contestó, Mi hija, por la inconsciencia y la avaricia de unas cuantas personas. Ay, San Antonio, mete tu mano, que tú eres muy poderoso, y con los buenos que quedan, ayuda al pueblo de nosotros, no te olvides de nuestros campos, la sierra también los ríos, la lluvia necesitamos, ay, San Antonio, yo te lo pido, ay, San Antonio, San Antonio, eh, Ay, San Antonio, San Antonio, eh, Ay, San Antonio, San Antonio, eh, Ay, San Antonio, San Antonio, eh,